Y aguantas ahí, hasta que te revientes contra el suelo o vueles, o sea, no queda otra ¿Tienes el oso ese, Mariquita? Cerrado, cerrado Madre mía Lo dice un mapache con un casco Venga, hombre Lo dice un mapache con pajarita O sea, ¿dónde me vas? Oye, la elegancia ante todo, hombre La elegancia ante todo Eres tú un señor Hombre Oye, que yo soy un unso polar, no te metas conmigo Que estoy en peligro de la situación, tío Bueno, vamos a darle Ay, Dios mío Se me ha quitado el gorro y se me ha puesto el casco, tío Muy bien, muy bien A mí se me han quitado las antenas, eso no mola O sea, ¿ahora me he hecho para atrás yo ahora? Bueno, tenéis que fijaros en el minimapa Porque el punto creo que está un poco a la derecha ¿Un poco a la derecha? Yo no veo más que la meta, tío Yo creo que vamos a fallar Yo creo que también veo solamente la meta Yo solamente veo la meta, tío Ahí os queda esto ¿Tú lo que ha pasado? A ver, a ver A ver, a ver Ahí os quedáis todos, venga A la, pa' casa todos, venga O sea, ya, ya, ya Ya te has reventado a Roby, venga, pa' casa, Roby ¿Qué? ¿Para casa dices? Yo voy primero, tío ¿Ah, no? ¿Qué dices? ¿Dónde está? Yo voy primero, tío Yo voy primero como tiene que ser Madre mía, madre mía, madre mía No sé ni por dónde voy, yo estoy siguiendo a alguien ahí Tú tira para abajo y ya está ¿Eso hago? Voy a ganar, voy a ganar, os voy a ganar, chavales Yo estoy siguiendo a alguien y no sé ni a quién No, Felipe, nena Padre mía, Roby, ¿pero qué te han metido tú en el cuerpo? Yo, yo, un colacao Y unos cereales Un chocapi Vete a uno, un chocapi Hola, tío Dios, te he visto, eh Te he visto comerte, clavarle los dientes a la piedra, eh Venga, chavales Vamos a empezar desde el principio, tío Que no, 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 de empezar nada Por una que voy a ganar, no me jodas Luego para que digan que el odontólogo no gana dinero, ¿sabes? Ahí Oh, su puta madre Oye, pero Oye, ¿y dónde está la meta, tío? No sé, tío, es que Por debajo, por debajo Tengo ni idea Está por debajo Está en el subsuelo Está en el lago, ¿no? ¿Cómo nos la ha liado el flow? ¿Vosotros harías haciendo el truco ese y yo? Que esto no es lo que yo decía, eh Es una puta mierda Madre mía El flow y cómo la lía parda El flow la lía Vale, vale, esto está Esto está mal, esto está mal, chavales Yo aquí Haciendo descenso, madre mía, tío Estamos todos pegados aquí Venga, venga Corre que veo la meta Veo la meta, veo la meta No, no, no Vamos ¿Qué dices? Pero si voy ¿Quién vao? Sí, 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 sí Mierda, mierda Sí, 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 sí Oh, sí, oh, sí Oh, sí No sé No sé No sé No sé Oye, es que voy a estar durmiendo Mira Hola, tío Puto árbol de mierda Bien Sabes que ahora te va a tocar empezar de nuevo, eh Lo sé, tío Claro, porque no hay puntos de control Ya, ya me explico, tío Ya, a la puta mierda Hostia Me lo voy a tomar con calma Para llegar antes que tú Ah, la que tú NF Ah, ni flipando Estratos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy no fue yo, hoy no fue yo Mira, el flau ni vota, dice, no vota NF, nos han follado Os he follado, que no es lo mismo Bueno Ala, que soy Pío de crew y todo No veas A ver ¿Qué tenemos que hacer ya? Oye, pero A ver Yo esta carrera no la veo, eh O sea, yo la que había... Es que yo la que había descargado es suena Ha sido muy corta, eh Yo te pongo una Va, pones tú una Ha, ha, ha